ya estamos transmitiendo en vivo y vamos a esperar a que empiece a llegar la gente estamos aquí en vivo vamos a ver esperando que arranquen que se enteren de que ya estamos en transmisión ya les avisé si te bajaste a la computadora tío acabo de leer el mensaje del teléfono mientras esos muchachos llegan le picabas en el teléfono también se podía pues sí pero es más cómodo en la computadora la verdad que sí porque no tienes que andar deteniéndolo ajá pues sí qué bonito Mickey tienes allá atrás papi mmm tiene los años cuántos años tienes en Mickey papi como treinta y cinco o cuarenta tal vez yo creo que cuarenta yo me acuerdo pero tú no has llegado a los treinta y cinco yo no pero por eso digo bueno pues ya estamos aquí queridos qué tal huevonautas buenas las tengan y mejor las pasen ya estamos aquí en su gustado programa Tunlandia el mundo de las estrellas de la voz y esta noche estamos en un programa verdaderamente que no le quiero llamar especial porque todos los programas son especiales pero este va más allá de lo especial por el significado de las personas que tenemos aquí dos personas que han formado parte de la infancia de muchísimos de nosotros incluyéndome a mí y de ellos mismos porque son gente con una trayectoria inmensa dentro del mundo del doblaje y dentro de la parte creo yo más importante que ha dado el doblaje hecho en México desde hace muchísimos años es parte de lo que ha dado le ha dado el renombre al doblaje mexicano en todas partes del mundo y son partícipes son artífices del mejor doblaje del planeta en cualquier idioma esto no dicho por nosotros los mexicanos sino dicho en mi caso por ejemplo que lo escuché de un productor francés que me lo dijo ya hace muchos años diciendo que el mejor doblaje del mundo en cualquier idioma se hacía en México precisamente entonces bueno pues antes de presentarlos a ellos vamos a presentar a nuestro elenco base que acostumbramos tener aquí buenas noches Erick Selim ¿qué hubo? estoy aquí organizando ¿cómo están muchachos? ¿cómo están? peleando con la tecnología buenas noches Maru Sabria buenas noches chicos buenas noches Carlos Olizar buenas noches a todos y buenas noches a todos ustedes huevonautas gracias por estar acompañándonos en este programa memorable programa con el que estamos casi cerrando la temporada de programas de Tunlandia de todo el año y es un programa excesivamente extraño que llegue a suceder por la significancia de las personas que nos acompañan pero bueno quiero presentar primeramente como siempre primero las damas a una persona queridísima a una no le quiero llamar amiga porque para mí es mi hermanita nos decimos así hermanitos desde hace mucho tiempo por el cariño por el tiempo de trato porque nuestros padres fueron muy amigos porque nos conocemos casi desde siempre y el cariño que nos tenemos es absolutamente enorme tanto que nos llamamos hermanitos y me refiero a la gran actriz gran mujer gran señora gran mamá gran amiga ahora gran abuelita gran suegra grande en todos los aspectos el más grande talento estábamos platicando mi hijo y yo hace unos días que estábamos viendo un video de presentación de ella que vamos a procurar presentarles la enormidad de persona que es tanto como talento como ser humano y me refiero ni más ni menos que a Diana Santos Colmenero Dianita bienvenida 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 no te oímos estás muteada Dianita ayudante el estorbante hola cómo están todos estás tonta la que no te dejaba oír yo el micro el micro pues Dianita bienvenida y muchas gracias por haber aceptado acompañarnos en esta noche que es memorable quisimos que fuera esta noche porque a escasos días estamos a escasos días en que Dianita Santos acaba de recibir un galardón un homenaje por una trayectoria gigantesca una trayectoria fructífera llena llena de triunfos de satisfacciones y de cosas muy hermosas que vamos a platicar ya a lo largo de esta charla que tenemos y también quiero presentar a alguien que también es parte de la historia del doblaje mexicano que actualmente es uno de esos como les llamamos en el doblaje pilarones pero realmente pilarón dentro del doblaje también un hombre con una trayectoria enorme un hombre con el cual crecimos muchos de nosotros una persona que ha dejado huella tanto en nosotros como público como también partícipes del doblaje de quien hemos aprendido al cual orgullosamente llamamos maestro que nos ha enseñado no solo a nosotros muchos actores sino a gente que está inmiscuida dentro de la producción dentro de la dirección actualmente yo lo considero el mejor de los directores que hay en activo que ha llevado el doblaje mexicano a unas alturas insospechadas y ya nos platicará un poco también de su historia porque va de la mano esta familia precisamente que es la familia Disney y que la familia Disney para América Latina para todo el mundo de habla hispana lleva estos dos apellidos son tantos colmeneros que son los dos apellidos más ilustres dentro de la familia Disney a los años que el doblaje de Walt Disney llegó a México precisamente atraído y traído y atraído por la calidad de quien lo hace y nos referimos ni más ni menos que a el hombre que nos ha hecho soñar tantas veces con su voz cuando dice desde el mágico mundo de Disneylandia el señor Francisco Colmenero don Panchito bienvenido hola que tal muchas gracias bienvenido gracias gracias pues don Panchito de Anita son ustedes parte importantísima parte capital de muchas generaciones de varias generaciones porque han formado esta este mítico mundo de la fantasía de Walt Disney que dudo mucho que en cualquier otra parte de América Latina o del mundo de habla hispana hubiera llegado a las alturas a las que ha llegado si no hubiera sido en manos de estas dos familias de la familia Santos y de la familia Colmenero que han venido a llevar alturas insospechadas todo lo que es el doblaje de Walt Disney y que ha llegado a infinidad de oídos a millones de oídos en toda América Latina y en el mundo de habla hispana entonces a mí me gustaría empezar por yo me imagino que la trayectoria más larga que es la de Don Panchito de Don Panchito es digamos que actualmente el patriarca de todo esto que se ha dado y que se ha gestado alrededor de Walt Disney llevándolo con la misma genialidad me atrevo a decir con la misma genialidad en el doblaje al español que se ha logrado e incluso se ha llegado a superar al idioma inglés Don Panchito ¿cómo llega usted a involucrarse dentro de este mundo artístico? ¿qué es lo que sucede para que de pronto el doblaje hecho en México tenga la fortuna de contar con los dos personajes más importantes de la familia Disney más importantes ¿qué te diré? Mira yo tuve el primer contacto con el doblaje cuando Edmundo Santos vino en el año 1950 a doblar Cenicienta porque él antes estaba haciendo el doblaje de lo que salía de Disney allá directamente en el estudio Disney vivían en Los Ángeles y este y él trabajaba en el estudio Disney las películas y todo el material que iba saliendo y en 1950 decidió venirse a México para tener más voces para tener más facilidades y en 1950 para hacer Cenicienta para doblar Cenicienta se vino a México y aquí estuve yo tuve la oportunidad de estar con él desde que se hicieron las pruebas para buscar la voz de Cenicienta y este que se encontró ahí a Evangelina en el fondo y después tuve oportunidad siendo un adolescente todavía de ver la grabación de Cenicienta entonces desde ahí se me metió el gusanito del doblaje claro yo seguí mis estudios después fui a trabajar por aquí por allá estaba yo trabajando fuera de México y algún día regresé y exactamente en ese regreso en 1954 Edmundo me llamó y me dijo Panchito vente a trabajar conmigo vamos a empezar a doblar para televisión va a haber muchísimo material va a haber mucho trabajo vente a trabajar conmigo y fui a trabajar con él lógicamente entonces entré a la compañía a la R.K. Tompkins era era una compañía que tenía el señor Tompkins tenía una compañía de dibujos animados y este ahí fue donde nos unimos nosotros Edmundo y yo y yo empecé más bien como como gerente de producción de la compañía había directores y este estaba José Manuel Rosano estaba Dagoberto de Cervantes y estaba una linda persona Estrellita Díaz que fue la que a mí me jaló a la actuación me dijo oye tú tienes buena voz ven vamos a vamos a intentar a ver qué haces y empecé como empezamos todos en el doblaje con pequeños papelitos chiquitos y fui caminando así unos meses y de repente el otro otro de los directores Dagoberto de Cervantes me dijo oiga me va a hacer usted un estelar dije que se me cayeron los pantalones porque yo había chas haciendo cositas muy pequeñitas y me dio el estelar y hice era el traje nuevo del emperador de aquellos vivales que le venden unas telas fabulosas y bla 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 y luego lo visten con esas telas y lo mandan a la calle encuerado al emperador ese era un cuento el traje nuevo del emperador fue mi primer estelar y de ahí pues ahí me seguí me seguí me seguí en 1959 empecé a dirigir también y de ahí hasta ahorita y espero que sean unos 15 o 20 o 30 años más esperemos que sean 30 años más el gusto y el placer de seguir hazme la buena Don Panchito porque está usted verdaderamente como roble prodigiosamente como roble y eso lo comentamos mucho de que está usted perfectamente lúcido dirigiendo en activo y yo creo que es precisamente eso lo que mantiene a una persona el hecho de saber que su trabajo es apreciado que está trabajando en lo que le gusta que está haciendo lo que le gusta y eso es lo que nos mantiene bien a todos porque no hay como hacer lo que le gusta a uno y tenemos la fortuna tenemos nosotros los que estamos trabajando en esto tenemos la fortuna de que estamos haciendo lo que nos gusta nos apasiona y además el reconocimiento de la gente que se acerca porque usted es asido visitante de las convenciones es asido invitado a las convenciones en diferentes partes y yo he sido testigo presencial del cariño que profesa a la gente y de cómo hasta las lágrimas se salen cuando usted empieza a hablar y a la gente se le conmueve el corazón porque le llega de golpe toda la infancia y se le salen las lágrimas entonces yo creo que eso es lo que vale la pena de todo esto si ha sido ha sido muy emocionante el contacto con la gente y la increíble cantidad de fans que hay y que todos te buscan y te quieren tu firma y quieren foto y quieren esto y quieren lo otro y son unas colas inmensas de muchachos que quieren fíjate me ha tocado una cosa chistosa en una de las convenciones llegaron tres personas a pedir mi autógrafo y resulta que era abuelo padre e hijo que todos habían sido su su niñez había sido yo entonces sí ha sido muy emocionante el contacto con los fans y con el público y fíjese don Panchito aquí quiero abordar algo y aquí voy a preguntarle a Dianita y también voy a hacer mención de esto Dianita ha sido muy poco valorada en ese aspecto porque Dianita empezó desde muy niña desde muy niña y tiene una trayectoria casi tan larga como la que tiene usted dentro de este maravilloso mundo del doblaje y a ella no la han valorado como debería ser siendo que tiene tantos personajes tantos proyectos y comentaba con mi hijo él precisamente me decía oye papá es que de verdad es increíble la forma en que Dianita cambia las voces cómo actúa hace tres personajes diferentes y no parece ser ella y en este caso no lo sabemos y bueno si nos están escuchando personas en este momento tanto los fans como organizadores de convenciones yo aquí los quiero invitar a que lleven a Dianita Santos si es que ella acepta que la lleven y que la presenten van a ver nada más la reacción de la gente cuando ella les hable con las voces de Bella de Mogli del Osito Bimbo de Minnie Mouse de bueno y cantidad interminable de personajes José Miel por ejemplo que a mí me encanta su personaje hay tantas cosas que Dianita puede platicar y comentar en las convenciones y ojalá ella aceptara y la invitaran también porque también no ha sido valorada como debería ser valorada porque es parte de todo este universo llamado Disney familia Disney que nos ha traído tanta alegría tantos sueños tantos sueños realizados a todos los que hemos crecido escuchando y viendo las películas que son mágicas realmente son mágicas entonces Dianita cuéntanos tú cómo llegas a este mundo sabemos que bueno tu padre don Edmundo Santos tu tío don Pancho Colmenero pues ahí se dice fácilmente la historia ahí se dice fácilmente que el talento no lo hurtas lo heredas y lo traes en la sangre por todas partes pero cómo llegas a esto y qué ha sido lo que te llevó a trabajar precisamente en esto y a entregar tu vida materialmente a esta actividad tan hermosa que es llevarle fantasía y hacer realidad la fantasía para innumerables generaciones innumerables cantidades de niños que han crecido escuchando tus personas claro yo empecé a los seis años estaban las empezaban las series de televisión así como dice mi tío Panchito y pues aquí hay ambiente de niños pues tráiganse a los primos y a todos ahí íbamos a hacer ambientitos en los programas de Rintintín de El Zorro de todos esos cuando había ambientitos pues nos llamaban y este íbamos y luego pues ya llegó la película del 101 Dalmatas que no sé si le decían también la noche de las narices frías y pues también todos los primos todos ahora sí que de dónde sacaban niños pues toda la familia ahí los Rosano los Santos todos este Cris Camargo todos 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 éramos los 99 perritos diferentes vocecitas y todo eso yo creo que de nuestro primer largometraje fue la noche de las narices frías yo me acuerdo ¿estoy mal papi? no está bien está bien y luego seguimos con series todo y el club de Mickey Mouse y todo este y luego ya me llegó la oportunidad y pues yo creo que de las grandes películas que he hecho fue este El Libro de la Selva entonces no para mí ese fue mi parte aguas es de las mejores de las mejores películas que he hecho o las que este las este recuerdo con cariño por todos los actores que intervinieron en ella cómo la dirigió mi papá lo que se le ocurría el hacer este los pájaros de diferentes nacionalidades este trabajar con Tintán trabajar con Pelayo con Arau y Flavio bueno para mí era muchas veces me las quedaba viendo a veces de grabar me las quedaba viendo para para admirar lo que estaban haciendo y y el haber cantado con Tintán y todo pues fue maravilloso para mí todas las anécdotas de esa película lo que pasamos no sé si te acuerdas papi del día que andaban buscando a Tintán que se fue este a tomar un refresco al a la de la dijo estábamos grabando y dijo este oye hermano puedo ir a tomarme un café si hombre ve ve Germán vamos aquí seguimos mientras pasado media hora una hora hora y media me dice el mundo oye ve a buscarlo porque quien sabe dónde anda fui a buscarlo no lo encontré por ningún lado después nos enteramos que estaba en Acapulco te fue a tomar en Acapulco te fue a su Tintavento que tenía ahí un chate no a Tintavento y este y y se fue tuvo que parar la película hasta que regresó oye que te pasó porque era amiguísimo del mundo y este que te pasó no no sé me dio por irme a Acapulco pero ya estoy aquí contigo ya así era Tintan la película quedó preciosa con con él y con y con Diana que estaba chiquilla todavía muy chiquita pero hacía niños perfectos entonces ese niño quedó muy muy bien y el oso de Germán fue maravilloso es una película que la seguimos viendo y es maravillosa y fíjate que es la película que Disney prohibió que se tocara no cabían redoblar no pueden hacer nada con esa película porque Disney felicitó a mi papá y le dijo que estaba mejor la versión en español que la de inglés es decir el señor Walter Disney dijo esta película nadie la puede tocar porque está mejor la versión en español que la de inglés y no redoblar algo redoblen la gringa que locura para nada bendito Dios con los redoblajes esa película es de salvo solo por eso wow pues desde mi punto de vista yo creo que para mí la cumbre del doblaje está en dos películas la cumbre del doblaje en dibujos animados hay dos películas una se llama el libro de la selva y la otra es ya te grabaste Carlito ya te grabaste no te escuchamos Charlie te habías cortado para mí ya nos escuchan ahí porque creo que se nos fue la señal un poquito estaba en suspenso se quedó en suspenso la segunda es la segunda es el rey león para mí esas dos películas son muestra del mejor doblaje que se haya hecho en dibujos animados tanto el libro de la selva como el rey león son la cumbre del doblaje se habrán hecho muchas películas después de esas películas hay una tercera Carlos hay una tercera que se llama Mary Poppins sí la recuerdas y si no la recuerdas quedas condenado a verla esta semana ¿cuál? Mary Poppins Mary Poppins Mary Poppins sí no pero yo me refiero en este tipo de películas de pura animación porque la otra la muy innovadora película de acción viva con dibujos animados donde también se hizo una obra magnífica pero ya entra desde mi punto de vista en otro plano donde fue un parteaguas también esas esas películas y además las adaptaciones de las canciones que se hicieron al español con Mary Poppins el más de las voces el haber encontrado todos los talentos para que pudieran igualar lo que había hecho en el en el inglés y que no solo lo igualaron sino que no hay manera de decir cuál de las dos es mejor si en inglés o en español esas son las tres joyas de la corona yo creo en el doblaje de Disney esas tres joyas son las joyas de la corona para que para que queden para muestra y jamás deberían tocarse jamás ninguna de esas tres películas debería tocarse papi cuéntales este lo del doblaje en España ah pues mira precisamente con Mary Poppins hubo una anécdota resultó que uno de los ejecutivos de Disney entregamos la película y la estaba viendo era Blake Todd que lo estaba haciendo y de repente me llamó por teléfono y me dijo Francisco estoy muy decepcionado este trabajo que hiciste con Mary Poppins es terrible no sirve para nada a caray a caray digo a ver Blake por favor que estás haciendo viendo la película ahorita si la estoy viendo estoy totalmente decepcionado dije bueno a ver Blake hazme un favor acerca el teléfono a la bocina que estás que estás oyendo por favor lo hizo lo escuché y me di cuenta que lo que estaba oyendo era la versión de España que ellos le dicen la Castilian version entonces le dije ya que vino otra vez al teléfono le dije Blake estás viendo la la versión española la Castilian version por favor busca la latinoamericana que es la mía entonces me dijo ah sí qué raro porque yo pedí la tuya bueno diles que te pongan la latinoamericana entonces este a la media hora me habló bueno ya no ya no encontraba cómo disculparse perdóname Francisco la tuya ya estoy viéndola es maravillosa qué barbaridad perdóname por favor perdóname no no te preocupes nomás mandame un cheque y ahí muere acepto tus dos millones de disculpas en dólares así fue así fue así pues Pacho más que lo que pueda uno decir es lo que hemos visto al correr de los años de 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 lo que ha sucedido a través del tiempo con las películas de Walt Disney que se llaman clásicos desde mi punto de vista yo creo que de pronto Disney perdió esa ese toque mágico que le daban a ustedes ese toque de de yo le llamo magia pero es amor con el que se hacían las cosas la técnica se usaba se usaba pero se usaba más el arte se utilizaba más el corazón se utilizaba más el el sentimiento para hacer los doblajes y yo he escuchado cosas muy buenas que se han hecho en la actualidad y todo esto pero ya no tienen aquella magia que tenían cuando estaban en manos de ustedes enteramente de ustedes enteramente cuando yo llego a este maravilloso proceso del doblaje teníamos la libertad absoluta para hacer esa libertad que no no había ustedes escogían las cosas oye no tiene que ser exactamente igual al inglés entonces este todas esas cosas que se le ocurrían al mundo de poner acentos y cosas sabes que ahora los acentos están prohibidos porque es este eso me parece que es totalmente es racismo según esto ¿no? si es racismo yo recuerdo el trío de buitres por ejemplo son cuatro ese trío de buitres es genial son cuatro buitres son cuatro yo me acuerdo de tres me acuerdo del argentino del español del peladito mexicano me acuerdo de ellos tres manejados magistralmente el cubano y había un cubano también y está el cubano ah el cubano es cierto el cubano y yo no creo no sé ustedes me corregirán no creo que haya habido un argentino un español o un mexicano o un cubano que se hayan sentido discriminados o que se hayan molestado porque les hayan puesto todos esos buitres esos acentos que son parte memorable de esa película sucede como en el caso de los tres caballeros yo recuerdo esa película que las nacionalidades que lo vimos nos encantó los tres caballeros y actualmente ya te ponen hasta una leyenda al inicio de la película donde casi casi no se vayan a ofender por favor de ninguna nacionalidad porque por esta película no entiende esa justificación cuando en su momento todo el mundo la disfrutó perfectamente no pero además ¿qué tiene de malo? si eres chileno pues hablas como chileno si eres cubano hablas como cubano ¿qué discriminatorio puede ser? al contrario al sentirte halagado porque te pusieron en una película ¿no? exactamente o sea no tiene nada de malo en el caso de los buitres por ejemplo ajá los diálogos de Tintan en el caso de los buitres es poner a cuatro amigos que se quedan entre ellos también te digo que los diálogos de Tintan que a mi papá se le ocurría esa es la pura verdad no ya se le hubieran puesto le faltó la D del último es la pura verdad y pura pues no no lo hubieran usado pero pues era la personalidad del oso pues sí entonces digo y es maravilloso eso fue de verdad una de las cosas que hizo esa película maravillosa como la como la dejó mi papá con ese diálogo que ahorita le hubieran corregido verdad pero toda ya no hay libertad de nada no como dice cuando estaba las películas importantes pero las series que yo empecé a dirigir en estrellita que era la sala que hicimos ahí en los estudios azteca en avenida Coyoacán este de repente entraba Edmundo cuando estábamos grabando entraba y se quedaba atrás y de repente me decía no 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 Panchito no un niño no dice esa palabra nunca esa palabra no puede decirla un niño ponle otra cosa que sea una un lenguaje de niño no no le pongan palabras difíciles a los niños porque un niño nunca dice esas palabras en eso esa era su filosofía el ir contra lo que era natural contra lo que era natural los niños hablan de una manera y puedes poner palabras cortadas y palabras de lo que sea pero naturalidad era lo que buscaba él naturalidad y ahora te piden pero pero con otro idioma verdad un idioma perfecto y además les ha dado la 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 enfermedad de la labialitis porque retuercen el idioma con tal de agarrar una labial y eso pues no yo yo la verdad estoy en contra de la labialitis y estoy a favor de que se busque el la expresión artística natural y además las voces que le vayan a la personalidad del dibujo animado o del actor la voz que le vaya no una que iguale a lo que habla en el otro idioma sino sino por ejemplo no pintan era una voz muy diferente y muy superior a la que hizo originalmente el actor que hizo a Balú y pues ahí es totalmente ya se volvieron a congelar híjole manito la red no te quiere no hay que pase tenemos buen internet pero hoy está fallando hoy está fallando el condenado internet nos están boicoteando no quieren que digamos que ustedes hacían mejor doblaje que el que se hace ahora nos estarán escuchando de Warner perdón que te interrumpa pero el idioma que mi papá usaba lo usaba también en las canciones o sea los acentos de las palabras este mi papá que las canciones las quería tal como la palabra suena no ponerle el acento en otro lado para que quepa eso fue lo que lo llevó a trabajar para Disney porque él lo criticaba demasiado en la radio allá en Tijuana y gracias a eso pues le hablaron de Disney para que fuera a trabajar con ellos tú sabes ya la historia ya la hemos contado platícala Dianita porque muchas muchas personas que nos estén escuchando a lo mejor no lo han escuchado y además acuérdate Dianita que a mí se me olvida todo entonces cuéntame la otra vez igual que tú me corrige mi tío si estoy mal que mi papá tenía un programa en Tijuana en la radio que se llamaba el sartén y la cuchara y criticaba mucho las canciones de que no llevaba los acentos donde debía llevar las palabras que todo lo metían a fuerza y todo y lo mandaron llamar del estudio y fue ahí a Anaheim y este entró a un foro muy grande donde había solamente un piano y había dos personas una estaba recargada en el piano oyendo y otra estaba entrevistando a mi papá y cuando llegó mi papá le dijo bueno ya que usted critica tanto las canciones de Disney pues aquí está una partitura escribe usted la letra y nos la manda y era la partitura de la estrella azul de Pinocho y entonces mi papá le dijo que está bien una que estaba recargada en el piano nada más escuchando no habló nada y se fue mi papá ahí en el Greyhound de regreso de los ángeles a Tijuana vio la partitura escribió la letra y llegando ahí a Tijuana ya tenía la letra la envió por correo y al rato ya le volvieron a hablar y cuando llegó ahí al estudio pues ya la persona que estaba recargada en el piano fue la que lo entrevistó y era Walt Disney y desde ahí mi papá empezó a trabajar para ellos ¿pero qué fue lo que le dijo este Walt a tu papá? pues le gustó lo que mandó y le gustó la letra de la canción y pues desde ese momento le dijeron que sí que le trabajó para ellos y creo que se fue a Argentina papi o a ver síguele tú porque yo ahí ya estoy perdida no 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 se fue a Argentina se quedó ya ahí trabajando en el estudio ya Walt Disney le dijo no pues sí usted sí puede y lo contrataron para que se quedara en el estudio haciendo las letras de las canciones y después empezó a hacer el doblaje de las películas así fue como como llegó ahí y una anécdota chistosa es que Disney como Edmundo era mexicano no le decía nunca le decía Edmundo le decía Pancho y después cuando yo tuve oportunidad en uno de los viajes que hicimos a Los Ángeles al estudio llegó Edmundo me llevó a la oficina de Don Walt Disney y me presentó y me dijo mira este Francisco me está me está ayudando y estamos trabajando juntos ya este y lo que Disney me dio la mano me saludó y me dijo another Pancho con mexicanos puros Panchos como los tres caballeros de Panchito pistolas y todo pues este ya para él ya todos los mexicanos eran Pancho por eso se llama cuando fue cuando fue la premier del libro de la selva allá en Anaheim nos invitaron fuimos allá a la premier y este íbamos caminando mi papá y yo ahí por la oficina de de Walt y de repente escucho un Pancho y volteamos y era Walt y ya fue mi papá lo abrazó y y me lo presentó y le dijo ella es Mowgli ella es mi hija Diana y es Mowgli no ella me felicitó y yo así la baba se me caía de que estaba yo saludando Walt y no lo podía no creer de que me felicitó y de que lo estaba yo y vi el gran cariño que se tenía en él y mi papá junto con Roy este realmente éramos familia cuando Roy venía a la casa acá a México iba a la casa a cenar o nos íbamos a cenar este a restaurantes venía con Etna su esposa este venía con ejecutivos de Disney y siempre siempre fuimos familia Roy chico este fue testigo en la boda de mi hermana Toni este wow o sea era de verdad eran muy 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 amigos de mi papá yo muchas veces comparé la vida de ellos dos cuando eran niños con la vida de mi papá cuando era niño en esa película de no me acuerdo cuál era la película de la vida de Disney el soñador el soñador el soñador de que se quitaban los zapatos para caminar mi papá también lo hacía para no gastarlos y eso comparando las vidas de ellos yo creo que fue por lo que tuvieron tanta unión y tanta afinidad bueno ahorita ya me llegó y tanto pero yo la comparo mucho con ellos y te digo por eso tenían tanto cariño entre ellos y tanta afinidad porque mi papá tuvo la misma infancia que ellos si tuvieron infancias difíciles y juventudes difíciles el mundo se metió a la farándula y anduvo de pueblo en pueblo trabajando y bailando y cantando y brincando este con con mucha dificultad porque no no se ganaba mucho dinero y entonces este realmente es es una cosa parecida a la que Disney tuvo en su en su juventud también le costó mucho trabajo llegar a lo que llegó le costó muchísimo trabajo por eso trataban de que los zapatos no se gastaran es es real pues si tenías un solo par y si lo lo gastaba todos los días no no en el momento que llegaron a su casa se los quitaran como los japoneses pero no por no por no por religión sino para que no se gastaran así fue es gente que tiene juventudes difíciles y que le cuesta mucho trabajo triunfar pero al fin triunfar y vaya porque bueno cada quien en su en su ramo cada quien en su ramo pues rayan en la genialidad los dos no porque bueno si se llegó a tal punto que el señor Disney dijo esta película no la toquen porque está mejor que lo que yo hice bueno ya es es mucho decir no y el hecho es de que ustedes dos son herederos de de eso y han mantenido ese estándar hasta donde se les ha permitido ya en recientes épocas ustedes han mantenido ese estándar lo han mantenido siempre muy en alto y ha sido un privilegio yo en lo personal desde mi punto de vista desde desde lo que yo puedo contar yo he tenido dos de las oportunidades más importantes en mi vida dentro del mundo del doblaje gracias a la invitación de don pancho para para sendos proyectos a los cuales él me invitó y de ahí para mí han sido parteaguas han sido significativos han marcado épocas muy importantes en mi vida desde la primera vez que yo pude trabajar con don panchito en algún proyecto que tenía él y que luego me me invitó a otros la primera película de animación grande en la que yo trabajé fue una que se llamaba la ratoncita valiente donde me dio un papel que recuerdo con mucho cariño luego vino el viento en los sauces donde también hice yo otro personaje que también recuerdo con mucho cariño y así se fueron encadenando diferentes proyectos en donde me incluyó don pancho confió en mí y bueno hasta llegar después a toy story y a goofy en donde también fue para mí muy significativa la presencia de don pancho y no solo mía sino de muchos de los actores de yo creo que la mayor parte de los actores que por ejemplo trabajaban en oruga ahí en oruga la mayor parte de los actores que tenían la oportunidad de trabajar con esa institución que era don pancho desde siempre ahí en oruga que eran incluidos en los proyectos las series importantes que se hicieron todas y cada una tenían exitazo en español por el doblaje que se hacía por la forma en que se hacía por la forma bueno yo no he conocido alguien que maneje el breakdown de la manera magistral en que lo maneja don panchito porque todo el mundo entraba y todo el mundo salía a la hora en que estaba fijado y de repente si alguien llegaba y decía es que no puedo a tal hora bueno no te preocupes vete vete mano vete y yo te pongo luego y siempre salía todo todo salía y todo salía perfecto y nadie salía perjudicado yo no he visto alguien que maneje el breakdown de esa forma no conozco ningún otro director por eso me atrevo a decir que hoy por hoy en la actualidad ni modo les va a doler a varios de mis compañeros que actualmente dirigen y que sienten que son este ellos los mejores pero yo creo que no yo creo que don panchito sigue siendo y seguirá siendo mientras él dirija el mejor director de 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 este grupo de esta familia Disney porque no hay alguien que que tenga una una forma más más acertada de dirigir una orquesta como es el caso de la gente que trabaja en Disney porque dirige la orquesta completa dirige la orquesta no solo maneja el break sino va llevando a cada quien por el personaje le va explicando le va diciendo esto es así esta es la 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 forma de pensar de este muñeco y todo eso y todo lo tiene aquí lo tiene todo aquí en la batuta entonces pues perdón mis compañeros discúlpenme me gusta mucho como dije todos los demás pero don panchito es harina de otro costal ahí sí fíjate que gracias a mi tío panchito yo soy directora yo no dirigía yo nada más actuaba no dirigía y un día que estábamos en oruga le hablan de estrellita para decirle que tiene una película que dirigir y dijo no pues yo no puedo bueno y entonces que la va a dirigir y yo estaba sentada ahí junto a él en el escritorio esperando entrar este actuar dice que la dirija Diana y yo what no sí sí tú la vas a hacer pero papi yo no sé los tiempos yo no sé hacer un break yo no sé yo te digo cómo no te preocupes yo te doy tiempos yo te digo cómo hacer el break y tú diriges la película bueno papi pues ni modo y me lancé y desde ese día que dirigí esa película hasta acá estoy como directora ¿te acuerdas qué película fue esa? ay fue la de ay Dios mío bueno si no me acuerdo de mi nombre ¿quieres que me acuerde de la película? chicle y pega chicle y pega dije sí me acuerdo de qué se trata pero no y el actor también digo es uno de mis actores favoritos ¿quién hizo la de Parent Trap papi? de la segunda juego de jefe no el actor en Hailey Mills era en la primera sí no pero en la segunda este en la moderna ah no sé esa no la he visto bueno es uno de mis actores favoritos y es de que le queda muy poco tiempo lo envenenan y tiene muy poco tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer y este le quedan horas nada más de vida eso no Dennis Quaid Dennis Quaid anda ¿ya crees como todo sale? esa fue la primera película que dirigí que él no pudo dirigir y que me y que me dijeron y yo ¿pero a quién se lo doy? ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? no 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 yo tenía pánico de verdad de dirigir esa película ¿y cómo te sentiste ya a la hora de dirigir? me sentí muy bien pero con miedo apanicada por el gusto las que siguieron que después de esa y tranquilita y estaba yo novata en eso me dan este hay otra que tenía una cantidad de personajes que yo decía ¿y esto cómo se hace? creo que tú interveniste esa Charlie una de que se va al espacio empieza a ver sonidos del extraterrestre de una chava que pone discos en su contacto contacto yo me acuerdo que estuve en esa película exactamente fue la creo que fue la con Jodie Foster fue la primera vez que yo trabajé contigo como directora Dianita y bueno también recuerdo que tú como directora en todos los proyectos en los que me has invitado a participar que barbaridad que exigencias uno hace su mejor esfuerzo dice creo que ya quedó y este te quedó muy bonito hermanito pero aquí en esta parte y sácatela y y vuélvelo a hacer por favor muy tierna muy dulce pero vuélvelo a hacer para que te quede como claro te exprime te va sacando y te va sacando y te va sacando y por eso quedan los proyectos como quedan qué bonito ensayo tuviste ¿no? pero ya vamos a grabar lo que él no dice lo que él no dice se cuida mucho de decir es que siempre le daba yo tres horas antes el llamado para que llegara tiempo y eso ahora vamos a citar a Carlos cítalo tres horas antes ya empezó la quemazón Carlos ya empezó pero fíjate que me tocó ver eso que decía tengo llamado ahorita con tu papi entonces ya no me tardan en llegar y yo así de híjole ojalá no venga tarde y me decía no lo cité hace tres horas entonces ya debe estar a punto de llegar y de verdad llegaba mi papá perdón lo siento es que sí Charly no te preocupes pásale pásale y ya lo tenía programado para esa hora la puntualidad no es una de sus virtudes no es muy fuerte la puntualidad bueno en la actualidad sí fíjate porque no te mueves ahí grabando desde casa estoy realmente ahora sí que casi invicto porque de repente sí ha habido ocasiones en las cuales que si el llamado es muy tempranito me llego a quedar dormido no oigo el despertador y de repente suena el teléfono y sí bueno bueno yo todo dormido este señor ya le mandamos los links para conectar sí 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 en este momento y bajo corriendo a prender la computadora digo en lo que se prende la computadora ya me conecto pasan cinco o seis minutos ¿no? la verdad es que voy bastante invicto en el aspecto de la puntualidad por eso yo estoy muy contento ahorita aquí les quiero preguntar a ustedes como directores les ha estado tocando dirigir a distancia están dirigiendo ustedes en sus casas y los actores están acudiendo a los llamados no presenciales sino les ha tocado dirigirlos con esta nueva tecnología y bueno se los pregunto porque a ustedes les ha tocado vivir los diferentes pasos en la tecnología de grabación ¿cómo lo han asumido ustedes? ¿cómo lo han llegado a implementar? porque esa es una de las cosas que yo les les reconozco a ustedes que han ido evolucionando con todas las etapas de la tecnología en el doblaje porque cuando Don Panchito empezó a dirigir eran otras técnicas muy rudimentarias comparadas con las de ahora eran los loops eran los loops donde había los tres los tres perforaciones en el en el en el óptico y luego vino el videotape y luego ya llegó la plataforma más avanzada la digital con el de 88 y bueno hasta en la actualidad que se maneja la plataforma digital de Pro Tools cómo lo han asumido cómo cómo han hecho para ustedes permanecer dentro de todo esto porque hay mucha gente que se niega a adaptarse a los tiempos pero por ejemplo usted Don Panchito cómo le hace porque usted sigue vigente como el primer día y las tecnologías van y vienen y usted sigue trabajando y como si no hubiera cambiado la tecnología usted sigue manejando todo y lo trae aquí las riendas en la mano cómo es que cómo es que lo asumió cómo es que lo logra tienes que adaptarte a las cosas digo empezamos cuando teníamos que decir antes de que empezara a actuar el equipo que estaba en el atril teníamos que cantar el loop 13 toma 1 y ahí si te seguías hasta la toma 40 toma 40 y a ver y a ver y ese ese era Narciso que decía toma 42 y a ver así eso fue lo primero tenía y luego era una labor de romanos para el editor ir conjuntando todas y buscar cuál era la toma buena y para acá y para allá era una labor de romanos la que se hacían al principio después fueron avanzando cosas y cosas y cosas hasta llegar a lo que es ahora que puedes hacer ediciones milimétricas y y este y y corregir cosas muy fácilmente con el Pro Tools pero si pasamos por muchas etapas pero logramos dominarlas todas y salir adelante en todo por fortuna antes grabábamos todos juntos y ahora cada quien en su casa ahora cada quien en su casa eso es cómo cómo es que logran ustedes como directores lograr esa homogeneización de las actuaciones porque bueno hay actores que pueden seguir el lineamiento del director pero hay otros que son un poquito más duros para para ser dirigidos y sin embargo se está logrando se está avanzando y yo siento que esto del doblaje a control remoto a distancia llegó para quedarse porque ha sido no sé si a ustedes les parezca me imagino que sí claro que es muy bonita la convivencia con los compañeros y estar en el estudio aunque claro ya no se graba como dice don Panchito todos juntos en el en el atril y que estaban todos ahí que se se había la sinergia de que bueno ya dejó este tono fulano de tal y ahora vamos a a tratar de hacer lo mejor posible para que no nos gane en la parte artística porque tenemos que quedar bien tenemos que lucirnos o no tenemos que equivocarnos pero ¿cómo logran eso? también digo los ingenieros de audio tienen que hacer malabares para igualar los sonidos sobre todo los sonidos de las cabinas o los espacios acústicos pero más allá de esta cosa tecnológica ¿cómo logran dirigir? ¿qué es lo que ustedes hacen para lograr compenetrarse desde su casa con los actores que están también desde su casa? pues es algo difícil para mí digo al menos para mí porque de repente tienes delay en la imagen y delay en el sonido entonces pues muchas veces tienes que atenerte a tu a tu ingeniero a que quede este bien sincronizado porque muchas veces dices yo lo vi cortito pero yo aquí lo veo bien bueno ok entonces confío en ti va le digo entonces yo me encargo de la actuación y tú te encargas de acomodar nada más que sí te encargo las labiales por favor y que quede a tiempo si es algo difícil para mí a mí pues sí yo quisiera a mí me encanta la convivencia y ver a todos y para mí sí ha sido difícil además yo soy nula con la tecnología te lo juro para conectarme la primera vez no 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 si no es por mi hija yo no lo logro de verdad ahora ya puedo conectarme yo sola me mandan los links y ya me conecto sola de repente se me va algo y Dianita y este y ella me ayuda ella es la que me saca de problemas pero sí para mí ha sido difícil dirigir así no sé para ti papi no también es difícil pero simplemente ya te vas adaptando y tú estás cuidando lo el el idioma estás cuidando el acto y tienes que encargarle definitivamente al operador que se encargue absolutamente del sincronismo porque tú lo estás viendo casi siempre con delay entonces no puedes este no puedes estar seguro del sincronismo hasta que de repente le dices oye yo lo vi como muy corto como lo pones entonces ya te ya lo coloqué ya lo coloqué ya lo coloqué bueno adelante 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 no hay otra pero lo que sí es que este de que salgamos de esta cosa que no habíamos visto ni pensábamos ver una cosa tan fea en este en este mundo este yo creo que cuando salgamos de esto vamos a volver a nuestro habitual trabajo de todos juntos en el estudio y este debe debe ser así porque esto por muy por muy avanzado que sea la técnica y todo este le falta le falta alma le falta corazón es yo creo que cuando en cuanto salgamos de esta mugre este debemos estar otra vez como siempre en el estudio todos y este y seguir trabajando como hemos trabajado toda la vida pues eso espero pero todavía falta mucho Carlos decía Carlos decía que esta técnica llegó para quedarse no pero retakes y papeles pequeños conviene que se quiera quedar en su casa que se quede pero el que no venga al estudio no lo llamo puedes hacer lo que puedes hacer es también retakes y papeles pequeños y eso pues se puede seguir haciendo así no no creo no creo yo creo que debe es una maravilla poder grabar en cuanto salgamos de usted de este problema el que no quiera el que quiera quedarse en su casa que se quede pero yo no lo voy a llamar el que voy a llamar a la gente que vaya al estudio y trabaje en el estudio donde yo puedo ver el sincronismo donde puedo ver la actuación donde puedo ver todo porque aquí estoy el sincronismo no lo veo nunca el sincronismo lo tiene tiene que quedarse en manos del operador entonces no no es este no es sano incluso cuando estamos trabajando en el estudio tenemos a veces algún alguna discusión con el operador es que así lo puse porque no 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 a ver como lo pusiste déjame verlo échalo para atrás déjalo para adelante lo que sea pero pero este es es muy distinto el tener la responsabilidad de todo el director o sea del sincronismo y de todo esto de de la casa es la 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 situación la pandemia pero pero saliendo de esto aunque sea en seis meses o en un año hay que volver al estudio y volver a nuestro trabajo normal y también yo no acepto otra cosa sabes que también es muy difícil sí mi hija estar dependiendo del internet o sea el internet es pésimo si le da la gana fallar si le da la gana fallar falla y te deja este a medias y todo no no es 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 mucha tecnología pero no no es perfecta ahí ese es el ese es el problema no es perfecta pues ahorita lo hemos estado viendo carlos se ha cortado 16 veces ahí ya nomás lo vemos vamos a tener que doblar la entrevista luego sí para para esos momentos en donde se fugó poderlos rescatar y remasterizar fíjese don Pancho que yo concuerdo en el hecho de que definitivamente falta corazón a mí por ejemplo estos programas virtuales pues obviamente me satisfacen porque puedo convivir pues con con carlos con maru que convivimos bueno antes de esto convivíamos todas las semanas por ejemplo cuando en los estudios que no nos vemos siempre pues es bonito tenernos aquí virtual pero definitivamente los programas virtuales los odio o sea a mí me hacen falta los programas presenciales que nosotros tenemos aquí entrevistando a la gente porque a mí me falta corazón en esto y y lo bien bien lo dijo usted a la hora de actuar cuando no está uno presente si de pues sí ya es difícil el no grabar juntos y no tener la réplica no tener la voz de tu compañero de tu compañera que te acaricia o te golpea o te hace lo que te tenga que hacer con la voz porque no podemos en esta especialidad usar otros elementos si a eso le quitamos la calidez de de pronto la convivencia a mí se me hace se me hace complicado creo que tal vez un retake que te digan oye me urge son las 7 de la noche pues sí mándamelo no voy a ir yo por ejemplo en mi caso que iba hasta la hasta la salida Cuernavaca muy cerquita de casa de este de Dianita oye vente al estudio nos urge un retake hasta allá por Santa Fe pues digo oye si son dos palabras mejor te lo mando no si te urge ya te lo resuelvo y a mí no más trasladarme dos horas y a lo mejor esa puede ser una pequeña solución que veo en un en un término de urgencia pero yo también me hacen falta para los que para los que ya armaron su tango en la en la casa y ya hicieron su cabina y que tengan una buena cabina porque si no hay cosas que no suenan bien si si no tienen una buena cabina están es que echó a andar la bomba pues echó a andar la bomba me avisa hasta que hora se para tu bomba ay que vergonzoso es eso ahora pasó la de tambores zapatos la de los colchones la de los colchones y entonces si te vas a quedar en tu casa hazme una cabina profesional a ver oye así no es si un panchito lavadora estufas lavadora tambores mi vida ay le manda un beso mi amor así no es tío panchito no lo hizo bien qué barbaridad así es eso ay pero tiene toda la razón ahí viene la juventud empujando ya se ve lo que va a hacer va a ser directora lo trae no lo hurta lo hereda ya ha grabado la voz grabó desde bebé tuvimos cositas en que salían los bebés y todavía hace poquito le mandé otro bebé que hiciera otras cositas esta niña empezó yo creo que antes que todos empezó de bebé no sé quien haya empezado antes de los dos años pero posiblemente se sea un récord guinness si definitivamente yo Antiana hace dos años yo digo antes que tuvimos unos bebés que se metía se metía su mamá con ella en la cabina y a ver a mucha deidad 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 en un programa que está en la plataforma de Disney ahorita que se llama las bodas de Disney el 18 de octubre hace un año del 2019 ahí fue su primera actuación y era impresionante porque no creas que la dejaban en Wild o sea mi mamá le daba la instrucción y ella la seguía al pie de la letra a la primera toma wow eso eso es con Laura Torres ahorita trabaja más que yo hace como cuatro niños de Teen Mom diferentes se mete a la cabina ella se pone los audífonos hola Laurita la saluda y luego Laura le da la instrucción por el por el audífono y ella empieza a actuar y ahora canta y canta y ahora di esto y lo dice o sea ya Dianita no le tiene que estar diciendo nada wow oye no uno de los bebés que hace no es el hijo de Cole de casualidad el hijo de quién el hijo del morinito del negrito no en la primera temporada el cinco no sé hay una pareja de una chava que está pelirroja y un cuate que se llama Cole pero el chavo el chavo ajá que van a un crucero a casarse que caemos no no ese es otro bueno luego luego les pregunto pero el otro yo creo que también hizo dos en la uno en una temporada y la otra en la otra ¿no? y Panchito el que dice era un corto de que se llama que también es la forma de Toy Story y ahí hizo a la bebé que llora y de verdad lloró le dieron sus largadas no le quitaste un zapato un zapato pobrecita es que es una es una súper técnica nosotros lo manejamos para los niños en odontopediatría si están haz de cuenta haciendo berrinche o pancho le quitas el zapato y no saben qué hacer se callan aquí fue al revés aquí fue al revés el que le quites el zapato le saca de onda terriblemente sí sí porque pegó una de los ritmos en serio escúchenla no es no es este librería o esto que le dicen efectos de sonido es la niña en serio en el alarido total le quitaste su zapato malvada me encargó y la abrazó y le dijo ya 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 basta ya no puedo que llore mi tío Panchito la fue a sacar del estudio porque yo estaba llorando mucho ¿verdad tío? sí pobrecita pues ahí está ya la la nueva generación ya abriendo este paso ya como es la es la es la que la niña que ha empezado sí yo creo que definitivamente nosotros de la familia este no ustedes tenían cinco o seis años pero la niña tenía meses Mau el hijo de Erika empezó a los cuatro a los tres o cuatro Arturito a los cinco a los cinco a los cinco a los seis también Alice Alicia Vélez creo que fueron tres años creo que eran tres años cuando hizo Abu ajá bueno también era muy chiquita pero yo así de bebecita como como Dianita Dianititita Diana Dianita y Dianititita yo creo que es la más pequeña yo creo que es la más pequeña por lo menos que yo tenga noticia posiblemente y hablando de las Dianitas tú Dianita acabas de recibir este premio Lavat en el congreso de Voice Masters me parece que también recibió un reconocimiento en el en el congreso ¿quién? Don Banchito en una también yo recibí yo recibí el premio antes de que se convirtiera en premios Lavat todavía era Voice Masters y y bueno ¿cómo fue que los contactan para decirles que se les iba a reconocer la la trayectoria? porque como ya acabamos de decir en algún momento ustedes son de las partes de las personas más importantes en la en la actualidad hay muy pocos que puedan presumir de eso están ustedes está Arturito Mercado Chacón está Salvador Nájar ya son pocas las personas que están vigentes y que tienen tantos años de trayectoria y logrado algo creo que la banaja ya no lo que yo sepa no está haciendo doblaje pues yo todavía lo escuché hace como dos años porque hace como dos años que se fue a Canadá me parece pero yo todavía hace dos años lo escuché haciendo de hecho yo trabajé con él en un par de de cosas si no mal recuerdo fue en en Candiani o Candiani bueno la verdad no me acuerdo en qué estudio pero trabajé con él hace todavía un par de años no sé si actualmente esté retirado o no no se ha sabido que se haya retirado ni ha dicho nada y pero no se ha sabido que esté haciendo cosas en algún estudio realmente no de las primeras que hice en 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 DNA cuando ya nos fuimos con Disney a DNA él tenía un papel era el papá de Mosha y este era un problema para 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 que para que viniera a trabajar estaba Niurka en aquellos tiempos estaba Niurka en en DNA y Chavita le decía sí sí voy al llamado pero punto número uno me pagas en el momento en que termine nada de por la anda ni nada no me pagas en el momento que termine me pagas este y voy a tal hora y tengo que irme a tal hora ponía ponía todas sus sus condiciones para para ir a hacer el papel de aquella serie entonces digo con eso tú crees que lo que lo puedes que después de esa serie tú crees que lo volvimos a llamar pues nunca entonces este no sé no sé si haya seguido haciendo doblaje yo no no lo he visto para nada absolutamente creo que ya no vive aquí vive con su hija en Canadá o por allá creo quien sabe donde ande quien sabe donde ande pero fue mi primer niño fíjate yo tenía yo tenía pues yo tenía como 18 o 20 años cuando empecé ahí pero pero él era el primer niño que teníamos me acuerdo que Estrellita se preocupaba mucho por él siempre estaba tratando de ayudarlo y usted no hay que ayudar a este niño porque vive ahí en un ambiente muy malo Chavita vivía en en este allá donde están los mariachos como se llama tú Garibaldi Garibaldi ahí vivían ahí vivían en una en una casa de por ahí de Garibaldi y entonces Estrella siempre andaba preocupada por el por el niño fue nuestro primer niño y nuestro segundo niño fue este Luis de Alba Luis de Alba imagínate Luisito que ahora es el Gordovic y el esa y el otro este esos eran nuestros primeros niños hemos pasado por muchos niños pues Chabanájar era si no mal recuerdo era Rosti el sargento Rosti en Rintintín no era el cabo Rosti en Rintintín por eso le decíamos Rosti era el cabo el cabo Rosti era así y y luego vino el niño de allá llovió de eso yo me acuerdo de niño y argentín si fueron fueron los fueron los años 50 54 55 y cómo fue que les contactan a ustedes para para entregarles este reconocimiento a la a la trayectoria pues con un telefonazo ya te enteraste que hay teléfonos carlitos no señor yo todavía vivo en la época del telegrama y del propio a carlos toda todavía le llegan le llegan heraldos avisarle de las noticias en las maneras en la mañana y una que otra paloma mensajera telefonazo ellos consiguen el teléfono y te y te llaman y te dicen va usted a ser premiado y ahí vas fíjate que precisamente en un en uno de los voicemasters estos ahí en el teatro de ahí de 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 este eje central fue muy emocionante porque había gente de 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 latinoamérica eh y este a la hora que me presenté porque me me contrataron para presentarme este después de que de que terminé hubo quince minutos de 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 francisco 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 hasta que me hicieron llorar estos hijos de su pelona como ves me acuerdo me acuerdo que 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 lili esta liliana barba me dijo yo estaba ahí en el público y a la hora que se le quebró a usted la voz me puse a llorar pero oye como no se te iba a quebrar la voz si te digo quince minutos estuvieron gritando mi nombre gente de toda latinoamérica wow que maravilloso me 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 hicieron me hicieron llorar de emoción es eh han sido bonitas todas esas cosas que han pasado es es muy satisfactorio si pues como no pues todo toda una vida dedicada a esto y además haciendo un trabajo impecable y siempre tan tan entrañable no entonces pues ese es el el justo reconocimiento de 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 pero era reconocimiento de toda latinoamérica eso era lo emocionante que era gente digo si hubieran sido los fans de aquí de México los he oído gritar y gritar muchas veces pero 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 gente de latinoamérica y luego otros que se te acercan te dije yo le traje un sombrero de panamá y yo le traje esto de no sé dónde y yo le traje un microfonito chiquito que ahora lo uso siempre en mi solapa que me lo trajo un cuate de perú creo o sea ahí había gente de toda latinoamérica y todos esos eran los que gritaban por mí imagínate la emoción que me dieron que fue grandioso bueno pues creo que esos premios que están otorgando ahora los ya nos oyen o no nos oyen sí nosotros te oímos Odianita cómo fue tu experiencia cuando recibiste ahora el reconocimiento que fue virtual bueno para mí yo creo que han sido contados los los premios que me han dado fue muy bonito sobre todo porque no me esperaba ese video que mi hija preparó ese video para mí ahí ya cuando empecé a ver el video que mi hija preparó que mi tío Pancho empezó a narrar como el cuento de la bella y luego que Arturito mi yerno también intervino y luego terminó mi hija el video narrando y todo no ahí ya me quebré ahí este me solté llorando el ver a mis papás el verme bueno ahí de chiquita y y ver cosas que yo ya ni me acordaba que había hecho te lo juro que si esa fui yo ay no me acordaba este y ver que si de este de mini y de bella y de todo de repente sacaba yo voces que dije pues como las pude sacar de la de la abuelita de los pitufos y de otra viejita y todo eso que yo dije ya ni me acordaba que que había podido hacer esas voces y pues sí de verdad que que fue para mí muy especial y el que me hubieran dado pues el galardón la va también fue muy especial para mí porque pues pues yo a Pepe siempre lo aprecié mucho lo quise mucho y pues para mí fue muy importante y fue muy grande a la altura ya de mi vida recibir un un premio entonces fue muy especial y a qué se deberá que la gente se encariñe desde su punto de vista qué se deberá que la gente se encariñe tanto con los personajes que hacen ustedes yo creo que crece son parte de su vida por ejemplo yo lo veo ahorita con mi nieta o sea mi nieta es yo ya no veo películas de adultos yo ya no veo series de adultos yo veo puro Disney Channel y las películas de Disney y todo eso porque ya la televisión la tiene totalmente acaparada mi nieta y pues está creciendo con todo todas esas voces y está creciendo con todos esos personajes y yo creo que la infancia desde la infancia tener un personaje a ti en tu vida pues lo vas amando ahorita por ejemplo Ali este se sabe todos los diálogos de las películas toda Blancanieves se lo sabe de pe a pa canta las canciones se las sabe hace las voces este se disfraza se disfraza este se pone el vestido de Blancanieves y de repente este a los cinco minutos se los cambia está en el en el bosque y está huyendo y corre y todo y de repente voltea y te dice voy a llorar y se tira en el piso y empieza a llorar y a decir todo lo que Blancanieves dice sí pero está padre porque avisa avisa se aprieten las películas completas sí sí todos los los películas completas y se cambia de vestido de otro personaje y te empieza a actuar como ese personaje te dice los diálogos de ese personaje y todo lo que le pasa a ese personaje ella lo vive y hace drama y llora y canta y y yo creo que eso es parte de la de la niñez y y yo creo que por eso se quieren tanto los personajes porque creces con ellos y tú mismo los interpretas cuando eres chiquito ¿no? Claro y además aquí hay bueno aquí hay varias opiniones de los fans que están diciendo por qué piensan que se queda en esto voy a leerles algunos mensajes que hablan de esto pues dice bueno aquí no sabemos porque nada más dice Facebook user Don Francisco soy fan de su voz desde que interpretaba al papá del bebé Sinclair saludos desde Cuernavaca luego Valeria dice el video de era una maravilla eso de de ver al al papá Sinclair y al al me encantaba era era una maravilla escucharlos ver por la caracterización que les daban porque el condenado bebé era tremendo era ¿cómo se llamaba? no la mamá no la mamá el mejor cuando cumple dos años cuando tiene dos años están los terrible y lo le hacen un cumpleaños falso para que tenga tres y se le quite lo endemoniado me encantaba dice aquí es que los personajes en los personajes ponen el alma y crecimos con ella Lionel Torres dice porque nos acompañaron diariamente días y años son parte nuestra Mario Roy Galdana dice las voces de Don Francisco Diana Francisco y Carlos son muy particulares y buenas a diferencia de muchos actores actuales que hace que sus voces se queden más en la memoria y dos agregando su interpretación dice Enrique Mayagoy tía ya viste Luis ya quedamos nosotros ya nos dijeron que ni que comparo ni que comparo a mí me gustaría preguntarles respecto a esto que dice Mario Roy que la diferencia de muchos actores actuales que ya no no tienen una voz que tenga esa personalidad porque yo recuerdo todas las voces de de gente como ustedes de gente de esa época y de épocas anteriores y posteriores hasta ciertos años atrás todos tienen unas voces particulares especiales unos timbres unas actuaciones memorables en cambio en la actualidad ya las voces están como más homogéneas a mí de pronto ya me cuesta trabajo reconocer tanto en actores y en actrices quién es tal y quién es tal en cambio con ustedes es fácilmente reconocible el 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 timbre por un lado pero cuando ustedes deciden modificar la voz se cambia allá ya lo hablábamos por ejemplo con dianita que decía olizar es que papá mira escucha las trece acabamos de oír tres voces o tres cosas que podrían ser similares y son diferentes diana las hizo diferentes interpretación diferente y todo eso sin embargo hay un cierto toque en la voz de dianita que la hace única y lo mismo don pacho es único y además por ejemplo la forma de narrar de decir los cuentos de 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 ser ese esa voz digamos esa voz del cielo de la liga de la justicia el salón de la justicia o de los dukes de hazard etcétera obviamente de de la narración de Walt Disney que está pasando o desde su punto de vista que creen que esté pasando en la actualidad que ya no hay un una distinción porque de pronto yo ya no logro reconocer quién es fulanita de tal con fulanita de tal y con perenganita de tal porque a lo mejor están las tres en la misma película y de pronto las confundo y lo mismo los hombres tienen esa falta de personalidad a qué le atribuyen ustedes eso o ustedes cómo lo ven desde su punto de vista sigue habiendo gente que se distingue por su tono definitivamente hay gente todavía que que tiene un un tipo de voz que es reconocible pero este pero yo creo que lo que pasa también es que es mucho tiempo como te decía yo del abuelo papá y hijo que había yo sido su infancia no es es mucho tiempo también es otra cosa importante que la narración de cuentos de Disney es mi voz natural entonces precisamente por eso en un restaurante estoy platicando con mi familia y de repente empiezan a voltear porque porque escuchan escuchan la voz que escuchan porque es mi voz natural la que la voz que uso para para narrar Disney no entonces es ahora también es importante poder al tener la 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 facilidad de cambiar de voz hay muchos actores que tienen su voz muy bonita y lo que quieras pero no tienen más que esa voz y y el poder este hacer diferentes voces es es muy importante muy importante por como tú acabas de mencionar las tres narraciones que que yo hice a lo largo del tiempo el norteño de los Dux de Hazard el el dramático de los este de los super amigos y los cuentos son tres tres narraciones totalmente distintas entonces eso eso importa mucho tienes mucho más campo de acción si puedes si puedes hacer distintas cosas eso 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 en el doblaje cuenta mucho puedes hacer distintas distintas voces distintos distintos personajes y muchos actores no tienen más que su voz 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 a veces muy bonita pero igual pueden hacer esto u otro u otro con siempre con la misma voz ese es el problema y los que tienen facilidad de hacer voces este pues pues quizá tengan mucho más trabajo que que los que tienen nomás su voz eso es importante claro sí sí definitivamente importante tú dianita cómo lo lo ves desde tu punto de vista como directora pues sí yo concuerdo mucho con mi tío es es muy importante el poder tener diferentes voces y y este yo creo que este hay mucho mucho talento muchos talentos que durante esta época se han visto y durante la época pasada también se ha visto muchas personas que yo a alguien que admiro mucho que tiene pues una cantidad de voces este es Arturo mercado senior chacón es digo yo lo he admirado la cantidad de voces que tiene tiene una gama de voces tremenda y este y eso ha sido muy importante también en su carrera o sea también son voces que ves a un pitufo tontino pitufo mochachón y son diferentes por ejemplo en los pitufos éramos ocho personas papi todos los los cien pitufos éramos ocho personas nada más wow y nunca hablaban unos quince o veinte nada más pero sí este nos juntábamos cinco o seis gentes y hacíamos todos los pitufos eso sí no sabía siempre me gustaron a mí los pitufos de los pitufos este que salió un salió un disco y bueno cantaba yo como loca los pitufos todo el día y creo que Arturito era el que fue saciado y así a Rael y a papá pitufo abuelo pitufo y papá pitufo era mi tío pero sí ahí te das cuenta de lo importante que es tener varias voces en esto en esto ¿quién llegaba papi y decía ¿qué voz quieres señor? mira mejor con qué hables ya la hiciste ya era yo Dianita perdóname no me acuerdo hace mucho llegaba ¿qué voz quiere que le pongas señor? la cuarenta y uno mira con qué hables nada más nada más hazlo yo veo esta profesión es así muchas veces ni te acuerdas de todas las voces que haces yo nunca nunca me pude imaginar hacer las voces que mi hija puso en este video de verdad te tiene bien estudiada ella sí bueno ahora ella te tiene bien y este estoy muy orgullosa de ella de verdad porque el haber pescado a uno de mis personajes favoritos este llegó la nueva serie y dijeron ay pero ya Diana está muy grande y es la voz de Diana en inglés y todo y Arturito dijo pues Dianita Chifra tiene la misma voz que su mamá pruébenla a ella porque no la prueban y probaron a mi hija y se quedó y hace cuenta que estamos hablando las dos como Piggy en el pasado y Piggy en el presente de verdad se nos parece muchísimo la voz la Piggy de los de los Muppet Babies entonces nos la está haciendo Dianita quizás es un igualito que su mamá sí le queda muy muy muchas veces en algunas cosas cuando me caí me rompí la cara me rompí la nariz y todo y estaba yo en el hospital hacía falta cerrar unas cosas de Mini y Dianita hizo a Mini wow cubrimos a Mini me cubrieron ella fíjate Dianita que creo que la única vez hasta ahorita que yo he cubierto mi papá en doblaje porque llegué a hacer en unos comerciales pero en doblaje fue contigo justo en Elena de Avalor te acuerdas que llegué yo a grabar un personaje y me dijiste que crees tu papá me acaba de grabar este hipocampo y ya se me fue y me faltó una toma que puedes grabarlo y entonces ya dije a ver pónmelo lo escuché y tú dijiste perfecto ya quedó ya está la única vez que me ha tocado a mí ahora sí que cubrir a mi papá en una grabación sí o sea tú tu papá parecida a la voz así Arturito Mercado y Arturo Mercado también también y mi hija y yo nos parecemos muchísimo se nos parece mucho la voz y a mí a mí se me parece un montón la voz con la de Maru igualitas sobre todo con la voz de niña chiquita que tengo qué horror pues Eric también tiene voz de niña chiquita mira ay 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 este como dice Maru oh pues oh cielo está bueno oye este van a querer ver el video ¿podrá o qué? sí para cerrar el programa déjame ver si puedo compartir bien el video aquí la aquí lo tengo a ver déjame ver si puedo compartir desde aquí ahí ahí está ahí está ahí está le vamos le vamos sí voy a poner esto para que vean ustedes el video que prepararon para el homenaje que le hicieron ahora a Dianita Santos en el momento anterior a que le entregaran su premio la VAT por una trayectoria tan larga y tan fructífera véanlo y vean qué belleza de todo lo que hemos estado hablando érase una vez en una tierra no tan lejana sino en la mágica ciudad de México un feliz matrimonio compuesto y Edmundo Santos ellos tuvieron tres hijos la segunda de ellos nacida el 9 de junio del año de 1950 era cuando ella nació su padre trabajaba con su autismo y tenía una compañía de doblaje así que la invitó a participar con pequeños papeles en producciones como el zorro y las aventuras de Rindy ella es Diana Santos mi colito está congelada mi nariz también mis orejas también y todos mis deditos también soy feliz o dejas de escribir eso te daré una golpita hay tres cosas que he aprendido a jamás discutir con sus personas religión política y la gran calabaza todo lo que tenemos que hacer es buscar lo más vital no más lo que hace precisar no más pues el trabajo nunca hay que abusar no señor me encanta ser oso no esa casa es de nuestra buena amigos atención amiguitos esta es una fiesta para un héroe por un hecho heroico que pudiera explícatelo mucho mejor te decía que este alcohol está bien que herida pero cuando lo siento pero tiene que desaparecer por completo cortate bien ay Bernardo que emocionante oye Don sabes este río está lleno de truchas podrías pescar una una que pues una trucha tonto espero que no haya ratas aquí en realidad no les tengo miedo he entendido a mi cutín donde cansan monos chico espero que funcione esta vez creo que nunca volveremos a ver canchas tonto mucha bien mucha bien 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 ¿te gusta? me gusta tan tan picosa y han sido tan amables con mi miguel que tengo correspondencia bien con mi miguel me gusta mi miguel mi miguel mi miguel mi miguel estoy pagana debajo del miñe saco en los libros allá nació el tesoro del saber ya vámonos que me dio gente que me dio gente así todo es aunque sea al revés adiós Chari te quiero mucho casi casi estoy con pero caerán la moria que todo será cuando uno ama lo que hace el tiempo pasa volando con el cariño de siempre tú no sabes la carne de barco quédate a bordo de Bobo Bob en tu mismo canal se supone que hay alguien en casa no hay que hablarle de este modo nada como un perro grande y viejo para protegerme de un gatito malo por lo menos el cofre es bonito tío oh chispas que es un libro no abandones te amo ah si silencio uy sabes que no soy de Andy pasar más tiempo aquí en casa con familia busca lo más vital no más local de Anita de Anita ha trabajado al lado de grandes estrellas de la pantalla en doblaje como Luis Manuel Pelayo Alfonso Arau Flavio entre muchos otros eso también ha participado en famosas series de televisión como Blossom Dallas Esposas Desesperadas entre muchas otras ella ha sido la única voz de la adorable Minnie Mouse en español para México y América Latina también puedes escuchar su voz cantando en la atracción de It's a Small World en los parques de Disney desde su apertura en el año de 1964 en resumen esta ha sido la exitosa carrera de Diana Santos una mujer que a lo largo de 64 años ha dedicado su vida a su familia y su trabajo con cariño y pasión ocupando un lugar prominente en el doblaje mexicano además de ser una gran compañera amiga excelente mamá y una dulce abuelita gracias por todo Diana Santos muy bravo bravo que bonito yo solo puedo decir wow 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 por dos ya vieron quién está hola hola marito hola 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 qué sorpresión el cielo se va a poner celoso del programa con tantas estrellas que tenemos aquí caramba guau guau bienvenido Arturito tú también eres una parte muy importante de la historia de 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 Anita y de Don Panchito pues sí pues sí trabajamos muchísimo pues desde que empecé yo con Don Francisco empecé a trabajar con Diana y de esto ya data de hace 50 años más o menos y en todo trabajaba yo con Don Francisco y trabajaba en todo en todo lo que lo que lo que lo que tenía él yo trabajaba y Diana también o sea que estamos yo crecí con tu voz así ya hombre una queda tenías yo crecí con tu voz era el famoso grupo exactamente yo era del déjame déjame decirte Arturito que yo soy fan tuyo desde desde Meteoro el rey cuando tú hacías la serie de Meteoro sí a mí me encantaba esa serie entonces y yo la verdad si era niño digo no tan chiquito no era niño pues pero me encantaba Meteoro y bueno desde entonces ya era yo fan de tu voz y bueno con todas las otras cosas que que viniste haciendo posteriormente que ya bueno son muchísimas y al igual que bueno estamos hablando de una verdadera parte la parte dorada de la historia de del doblaje de Disney estamos viendo aquí yo creo que la parte dorada son ustedes integrantes de de eso ¿no? que que han hecho infinidad de personajes a lo largo de ¿cuántos años tienes tú de trayectoria Arturito? como cincuenta y cinco cincuenta y cinco ¿sí? sí fíjate y Dianita tiene ¿cuántos? sesenta y cuatro ¿y Don Panchito? toda todas todos bueno sumemos a la de Arturo y la de Diana así es así es efectivamente sí guau ¿y cómo llegas tú Arturito? ¿cómo llegas tú a esta familia? yo a la la familia Santos o la familia Colmenero o a la familia Disney ah pues por Don Francisco precisamente porque yo trabajaba mucho en 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 grabaciones y doblantes en Estrellita precisamente la famosa salita que estaba ahí en en la corona del valle los estudios azteca ahí trabajábamos en una salita bien simpática en un jardín tremendo muy bárbaro y enfrente de 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 la de la sala estaban los laboratorios ¿verdad ser? sí ahí estaban los laboratorios laboratorio que era el el que estaba asociado con Edmundo para para esa para esa compañía exactamente y ahí estaban los estudios azteca que pues eran sets eran había casitas ahí y ahí filmaban muchísimas películas de 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 charros y todo eso y nosotros estábamos ahí a un lado nada más y ahí pues comíamos a veces también y luego nos íbamos a comer ahí afuera en la en la avenida Coyoacán comíamos comida Oaxaca Oaxaqueña riquísima y y pues así fue como como empecé yo fue realmente él el que Francisco el que me llevó a trabajar ahí en y ahí conocí a Don Edmundo Santos obviamente y a Danita cuando estaba chiquita y que hacían los perritos y todo eso y ya habían hecho lo de lo del libro de la selva también claro y y pues así me fui involucrando ahí con ellos con con pues con con toda la la familia Santos Colmenero y pues quien iba a saber que a través del tiempo íbamos a a hacer de la familia a unir lazos exactamente y ahora ya es la familia la familia Santos Colmenero Mercado efectivamente no y además este Mercado Leonel de Cervantes porque ya es son son familias de abolengo del mundo de la voz imagínense la conjunción por eso Dianita ha resultado lo que es porque imagínense la conjunción de Santos Colmenero Mercado Leonel de Cervantes imagínense todo el talento que le llega en torrente a la pequeñita por eso desde los dos años ya está empezando a tumbar caña y ya está dirigiendo a don Pachito de cómo se deben hacer lo corrige y lo regaña y todo a su abuelo no había llegado pero ya le estaba diciendo a don Pachito no así no se hace así no se hace se hace así no si así es si trae el talento a caudales a raudales bárbaro bárbaro talento que trae la niña y si es increíble la verdad y es la adoración de todos obviamente desde la mamá el papá los abuelos claro la consen de todo el mundo me incluyo Maru Maru la que le hizo su vestido de Sally así y te quiere mucho así se acuerda perfecto de ti Maru se acuerda perfecto de ti de pronto ya tenía un vestido de Sally y se lo hice así es sabe sabe perfectamente quién eres la amo gracias Maru con mucho cariño luego me manda audios dice que ya es la modista esa es una moda Maru moda bien Maru me da mucho gusto saludarte aquí igualmente don Arturo ¿cómo está? afortunadamente bien estaba grabando ahorita desde temprano desde las 5 de la tarde estoy acá grabando para pues lo de de Pato Aventuras o las patos ¿cómo hacían veces? precisamente dirigido por don Francisco a distancia igual y ahorita grabé otras cosas que tenía que grabar unos comerciales y unas cosillas y estoy terminando apenas pues qué bueno que terminó apenas para que tuviéramos el gusto de tenerlo aquí también hombre gracias una dicha una dicha tener tenerlos aquí reunidos la verdad es que es un privilegio qué bueno que alcanzaste a llegar porque estábamos a punto ya de cerrar el programa a las a las 11 de la noche porque dice don Panchito que las visitas tienen sueño claro nos va a mandar a dormir y ahora le agradecemos a don Pancho porque don Pancho acostumbra acostarse muy temprano ajá claro no pues hace bien hace bien yo no tan temprano pero también por ahí voy mucho menos ahí está todo el mercado ah guau sí pero estamos trabajando ustedes no lo crean así es claro que lo creemos de verdad les agradezco mucho el que hayan aceptado la invitación para tener esta plática una plática única que pocas veces se creo yo que se ha visto en el mundo de las entrevistas les agradecemos mucho el que hayan aceptado la invitación a estar conversando con los toma dos que hayan estado conversando con los dos en tres dicción dicción Carlos con tres directores aquí dicción dicción regáñenlo regáñenlo a mí siempre les agradecemos verdaderamente no ya me han regañado mucho ya me han regañado mucho los tres los tres me han puesto como sí lo gosté lo gosté me ha tocado trabajar con ellos entonces con cariñito es el regaño sí 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 no don panchito es machete pando no me acuerdo cuando hicimos story que que llego y le digo oiga don panchito pero ese no es el personaje para el que me llamó usted para el casting porque me había llamado para hacer casting de voz light year y me dice lo platico en las convenciones lo platico como anécdota pero ya le echo yo ahí un poquito de teatralidad y digo y entonces don pancho me dijo con mucha mucha ternura muy paternalmente me dijo bueno puedes o no y le digo sí sí puedo don pancho entonces pone el loop me acuerdo mucho de eso porque le dijo pero ya don pancho es que este es el personaje está muy difícil y así me contestó literalmente bueno puedes o no no sí sí puedo bueno entonces pone el loop digo no no me regañó ni nada no me lo dijo muy amablemente pero muy enfático bueno puedes o no entonces pone el loop y ya empezamos a grabar vuélveselo a decir pero lo platico yo mucho me gusta acordarme de esta anécdota qué pasó es que Lola mi perrito está llore y llore también ella se quiere dormir sí de verdad les agradezco mucho a ustedes que hayan estado aquí con nosotros digo hubo gente que pidió saludos obviamente todo esto pero no no pasamos los saludos porque creemos que es mucho más importante que platicaran sus anécdotas que platicaran ustedes su experiencia de vida que platicaran ustedes mucho de lo que la gente no conocía y que incluso yo de tantos años de conocerles hay cosas que también para mí resultaron novedosas de conocer las trayectorias y de conocer las anécdotas de lo que han estado platicando y que la gente conozca un poco más de esta familia que se ha hecho de una familia muy talentosa de una familia que ha hecho una época que espero espero que que siga creciendo y que sigan llegando las anécdotas y que siga llegando toda la la ahora sí que la prole que vaya surgiendo de de la gente de de esta estirpe para que se siga manteniendo ese alto estándar que se ha dejado a lo largo de ya tantos años en el mundo del doblaje y principalmente que hayan logrado hacer esto el doblaje de Walt Disney de las películas de Disney que hayan llegado a tener esta este lugar preponderante dudo mucho que haya otra otra familia que haya tenido en el ámbito del doblaje en cualquier parte no sé si del mundo pero por lo pronto en el doblaje al español que tenga este cúmulo de talento y este cúmulo de estrellas trabajando todos en algo que además desde mi punto de vista es el mundo de la animación más importante del planeta y que en el en la parte de habla hispana ustedes hayan llegado incluso a superar a lo hecho por el original el señor Walt Disney que hayan logrado llegar a superar eso y reconocido por él mismo eso no se no se encuentra todos los días ni se dice todos los días ni se va a ver todos los días porque lo que hacen ustedes como ya decían por ejemplo también de Anita de la cantidad de la inmensa variedad y la versatilidad de Arturo Mercado Chacón en los personajes que ha que ha hecho a lo largo de ya también 55 años de trayectoria eso se dice fácil pero son 55 años de estar creando y recreando y haciendo cosas nuevas y sorprendiendo y sorprendiéndonos a todos nosotros los que somos fans de todos ustedes porque yo desde siempre me he considerado fan de todos ustedes el 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 mundo que han abierto para nosotros y la vara tan alta que están dejando que yo dudo que alguien pueda saltar más allá de esa vara yo creo que esa vara se quedó ahí así como 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 muchas otras cosas que han hecho ustedes dudo que se pueda superar todo lo que han logrado y lo que han ustedes aportado a todo este mundo del doblaje la gente aquí está feliz está hablando está diciendo me imagino que estarán viendo algunos de los comentarios que están por ahí donde hablan de todo lo que han significado ustedes para la niñez y yo me incluyo no digo Arturito le digo la broma que crecí con su voz pero con don Panchito sí con don Panchito cuando yo era niño escuchaba yo sus sus personajes y lo recuerdo también con mucho cariño yo el día que conocí a don Panchito de verdad estaba yo semi petrificado porque fue impresionante escuchar esa esa voz que yo tenía tan cercana en todas las películas y luego conozco a Arturo a Diana ya la conocía a Diana la conocía yo cuando íbamos nos invitaba a su papá a ver algunos de los avances algunas de las cosas ya dobladas que se hacían en aquella salita de proyección que tenía en los estudios y que como era amigo de mi padre luego nos invitaba a algunos chamacos a que fuéramos ahí y yo debo confesar ya que yo conocí claro Diana es mayor que yo no mucho pero es mayor que yo y yo llegué y me quedé sorprendido de la belleza de la niña yo le decía a mi papá oye quiero ir otra vez a la sala a ver uno de los pretextos sería a ver a Diana ya después resultamos hermanitos ya después resultamos hermanitos ahora somos hermanitos de vida pero Diana pues saludos a todos a todas las personas que nos están viendo muchos saludos no les podemos dar individualidad pero saludos a todos con mucho cariño buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches don Pancho buenas noches buenas noches gracias una dicha muy buenas noches se les quiere harto desaparecí desapareció ya tenía sueño ya dijo no ya llegó morfeo no ya pasan de las doce cariño quince minutos abajo del agua nadie los aguanta no hombre apenas van a ser las once van a ser las once por el programa pero les agradezco ahí voy ya les agradezco pues me da mucho gusto haber tenido mira que vine me da mucho gusto haber estado con ustedes y saludos a todos los fans que yo sé que tienes un montón Carlos en tu estación y este me da mucho gusto de veras saludarlos y y ya saben que yo siempre estoy puesto para para cualquier cosa para cualquier obviamente dependiendo de las necesidades de trabajo y eso pero siempre estaré con ustedes y continuaré pues lo que se pueda lo que se pueda y lo que quede si que gustísimo verlo queremos hacer un próximo programa queremos hacer un próximo programa Arturito en donde estén tú Arturito Dianita la otra Dianita y Dianitita platicando con nosotros porque son ahora una familia muy compacta ya son una familia que está formando otra familia y queremos también hacer un programa yo supongo que será para el año próximo porque este bueno este año ya se ya se fue pero arrancando el año próximo nos gustaría y que nos ojalá podamos lograr el hacer este programa que tenemos planeando de ahora de fin de año a ver si lo logramos con toda la gente que hemos tenido invitada aquí al programa y hacer un programa especial para conmemorar a todos los grandes talentos que nos han acompañado a lo largo de todo este año pandémico y que bendito sea Dios aquí estamos platicándolo con ustedes trabajando gozando también de cabal salud y que bendito sea Dios aquí estamos platicando todos muy contentos entonces estamos planeando ya lo habíamos platicado mi hijo y yo para el año que entra hacer también un programa con estas dinastías de talento hacer programas llamémosle temáticos porque son por familia y hacer un programa donde se hable de trayectorias y todo esto y tenemos por ahí un proyectillo en el cual también queremos invitarles ya les platicaremos traemos por ahí un proyectín en donde queremos hacerles partícipes ojalá y se pueda realizar esto yo creo que ya será para el año próximo pero sería un honor para nosotros no solo un honor sino un placer y un gusto poder colaborar con ustedes que son gente tan querida para nosotros y tan significativa porque no solo son queridos sino significativos tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional entonces pues ya los dejamos ir a dormir vayan a ahora sí que a planchar oreja a encontrarse con el señor Morfeo y que tengan una noche muy bonita y de verdad les agradecemos en todo lo que vale el que hayan aceptado estar con nosotros en esta plática una plática que nos ha dejado con un muy muy hermoso sabor de boca y felicidades a Dianita por su reconocimiento de tanta trayectoria y de tanto gusto yo afortunadamente también tengo uno aquí está que no le he llegado a Dianita para que te den que bueno es Arturito ya tu hijo ya tiene el suyo también yo me imagino que pronto tú Arturito también tendrás el tuyo que es de justo merecimiento el que también se te otorgue a ti un reconocimiento por una trayectoria tan fructífera tan larga tan variada sobre todo sobre todo eso la versatilidad y recuerdo también con mucho cariño la vez que me invitaste a cantar en aquel proyecto donde cantábamos algunas cosas de ópera en la en la en la compañía que llevaba el nombre de tu mami me acuerdo mucho de eso y estuvimos de verdad agradecido con todos ustedes por todas las cosas bellas que han transcurrido en mi carrera y también eh agradecido por todo lo que han también convicado a mi hijo que que bueno pues también él les quiere bueno él ya lo dirá con sus palabras no claro que sí yo realmente varios de los por ejemplo personajes que fue para mi sueño yo siempre amé y da de interpretar a uno de los experimentos al jefe Stitch en la serie Stitch bueno eso me encantó y además me dejó incursionar y hacer mil y un voces también distintas bajo su dirección con Dianita también me hizo participar en cosas que yo ni siquiera me pasó por la cabeza llegar a grabar y de repente cuando llegaba con gente que tenía llamado con ella volteé a ver lo que iba a grabar y así de wow que increíble que iba a participar en esto o sea realmente con Don Pancho también llegué a hacer series que vamos por ejemplo Grey's Anatomy que yo me acuerdo que la veía desde sañísimos y dejé de seguirle la pista porque ya no estaba viendo el canal y de repente tuve llamados con él para hacer personajes y tuve en dos ocasiones al villano principal de Criminal Minds por ejemplo que es una serie que me gusta mucho entonces ahora sí que agradezco mucho la oportunidad que me han dado los tres en algunos momentos y las gracias escenas que he tenido y además los consejos y toda muchas de las cosas que me ayudaron a ser mejor actor que Arturito se daba el tiempo de decirme mira este consejito te doy puedes hacer esto puedes hacer acá o sea hasta pequeños detallitos truquitos por así decirlo me acuerdo hace muchos años cuando llegué a grabar con él algo que estaba teniendo muchas broncas de dicción en ese momento y me dijo aquí con misura de los labios siente ahí el movimiento ahí con eso vas a poder articular mucho mejor en las puras comisuras y lo empecé a hacer y de ahí brinqué durísimo en la dicción entonces son esas cositas que yo recuerdo con tanto cariño y que me han ayudado pues mucho a ser un mejor profesional en este ambiente y les agradezco no solo su trabajo sino todo el cariño que me han profesado toda la vida gracias 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 ok 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 pues gracias gracias de verdad por todo su cariño por su tiempo este también homenaje para mí porque este es un homenaje para mí haberlo hecho que es muy importante de verdad este muchísimas gracias por todo su cariño de siempre y por toda su atención y este les agradezco este momento también gracias gracias pues gracias a todos los huebonautas que nos están escuchando algo que quieren agregar Eric Maru bueno decirles que saben como los quiero muchísimo como los queremos aquí no saben como siento que no tengamos la oportunidad de hacer complolania en persona este año porque me encanta verlos en la fiesta en mi casa pero este saben todo el cariño que les tenemos y ya saben que lo que quiera mi niña mi niña tendrá gracias yo después te digo que que vestido quiere ahora tú escríbeme yo se lo hago marumoda lo realiza y muy bonito yo aprendí a coser yo aprendí a coser precisamente para hacerle disfraces a mi hijo Estefan y todos los concursos de sus kinder los ganamos su primer disfrace fue de Peter Pan para seguir en el Disney este en el Disney camino bravo bueno pues mira yo no no puedo más que agradecer a la vida haberme cruzado en los caminos de ustedes he tenido la dicha de trabajar con Don Pancho también actualmente estamos llevando una serie donde me dio un personajito y pero más allá de eso la la mayor dicha con la que cuento es con el cariño y con su amistad porque eso eso no se compra eso no se paga y eso eso ya lo tengo y lo atesoro entonces yo solo puedo decir que te amo mucho de Anita Doctor Arturo tiene todo mi respeto todo mi cariño y todo mi amor por supuesto y claro toda la familia omitiría yo y me extendería y yo solo quiero decir pues te felicito Dianita por este homenaje que te han hecho evidentemente el homenaje se extiende en los corazones en las mentes y en las voces de todos los que formamos parte de este medio y el que no no forma parte entonces pues yo te hago te hago mi reconocimiento mira es un premio lavar yo te hago te lo voy a llevar te lo voy a llevar te lo voy a llevar es un premio lavar los envidiosos dirán que es este hechizo pero no ese sí me lo puedo ganar yo porque yo estoy segura que Eric y Oli van a tener también sus premios lavar en algún momento y estaremos aquí celebrando con ellos claro que sí y como yo no me voy a poder sacar nunca uno de esos un lavar me parecería muy bien bueno muchas gracias huevonautas por habernos acompañado si van a decir algo perdón no no bueno pues gracias a todos huevonautas por habernos acompañado hasta estas horas por habernos hecho sus comentarios y por haber escuchado toda esta historia tan llena de satisfacciones tan llena de cosas alegres de cosas bellas y que bueno a todos nos ha dejado durante muchos años muchos años unos hermosos recuerdos que atesoraremos desde siempre y hasta siempre hasta el día que dejemos este plano terrenal atesoraremos esos recuerdos que hemos tenido primero como parte de el público que les aclama y después como compañeros y como amigos en este maravilloso mundo del doblaje gracias Arturito gracias Dianita por haber estado aquí con nosotros y pues esperemos seguir viéndonos en el camino durante muchos muchos años más como le dijimos don Panchito 30 años más Dios mediante que podamos con el favor de Dios de la presencia de ustedes siempre en nuestras vidas que Dios los bendiga y huevonautas pues ya lo saben la próxima semana nos estaremos viendo ya les anunciaremos quienes estarán acompañándonos en la siguiente emisión y como les digo pórtense mucho cuídense bien y no hagan nada que yo no haría hasta más vernos digital media rada que всей que la próxima